Viene, papá Papá, el avión, papá, mira eso Si, ya lo vi ¿Ya no te quieres pasear? ¿Eh? Vete a pasear Uy, es que, es que, es que se durmió el carro, papá ¿Se durmió? Ajá Papá, yo disfrutaré ¿Si? Para la valla, ¿es que tal donde estoy? ¿Con el video por el red? Papá, ¿ya estás viejo? Si Vete a pasearme hijo